Bien amigos, volvemos ya para el final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, un eterno placer compartir junto a todos ustedes y brindarles lo mejor del mundo deportivo, regional, nacional e internacional. Alberto, dejamos en el segmento anterior nuestra acostumbrada frase del día. Vamos a darle respuesta a continuación. La leemos para todos ustedes. Hay demasiado énfasis en el éxito y en el fracaso y muy poco en cómo la persona progresa a través del esfuerzo. Disfruta del viaje, disfruta de cada momento y deja de preocuparte por la victoria y la derrota. ¿Quién lo decide, Alberto? Señoras y te estamos esperando por nuestro equipo de producción como todos los días y la opción correcta es la opción... La tenemos en pantalla a continuación y dice así. Ya la vamos a ver. Nada más y nada menos. Un destacado nadador estadounidense que participó en tres Juegos Olímpicos y ganó 11 medallas, 8 de ellas de oro. Una estrella. Nada más y nada menos que Matt Biondi, a quien pudiéramos observar en Sebulo 88, arrasando con todo lo que fue el medallero en cuanto a nada más y nada menos que en los deportes acuáticos y en especialidad en el nado. Era un experto, sin duda alguna, en los 100 metros libres. De igual manera, en Mariposa, un gran nadador, Matt Biondi, el homenajeado en el día de hoy en Idioma Deporte. Sí, señor. También, Edwin, tenemos que hablarles del venezolano Salomón Rondón. El vino tinto ya llegó ahí y ya se instaló con su nuevo equipo, el Rubin Kazan de Rusia. Y estamos viendo imágenes de lo que es su primera práctica con este importantísimo equipo ruso. Estamos viendo a Salomón en lo que son las instalaciones de este importante equipo de Europa. Sí, señor. Luego de haber sido presentado, haber sido mostrado ya con la camiseta del cuadro ruso, Salomón Rondón ya se está ejercitando, ya se acopló a lo que es la dinámica de trabajo de su nuevo equipo. El equipo ruso que, por cierto, va a estar disputando Liga de Campeones. Nuestro Salomón Rondón va a estar diciendo presente un salto de calidad, sin duda alguna, para Salomón Rondón. Una nueva experiencia en el fútbol europeo. Sin duda alguna, quizás muchas personas pensaron en algún momento que podría pasar a lo a Premiership debido a los grandes problemas económicos que arrastra el Málaga Fútbol Club. Pero lo cierto es que Salomón Rondón es nuevo jugador del Rubin Kazan y desde aquí, desde Idioma Deporte, le deseamos toda la suerte del mundo. Sabemos que tiene la casta y la madera para lograr y cuajar una buena temporada en el fútbol ruso. Señor Edwin, hablando de fútbol, tenemos que recordarles que en el día de mañana las selecciones de Brasil y el tri mexicano se medirán en lo que será la final del fútbol olímpico. Sí, señor. México y Brasil se van a estar enfrentando mañana, mañana hora de Venezuela, en lo que será esta finalísima por el fútbol olímpico. Yo creo que los dos mejores candidatos, los que han hecho mayor mérito para estar en esta final del fútbol olímpico, son la selección mexicana que ha jugado muy bien este torneo, al igual que una Brasil que tiene la chapa de favorito desde ya. Y que bueno, sin discusión, creo que Brasil puede imponerse ante el cuadro mexicano. Leandro Damiado con seis goles, aquí lo vemos en pantalla, precisamente es en este momento el líder de goleo en cuanto al fútbol olímpico de Londres se refiere. Bueno, la mesa está servida, sin duda alguna, para este gran clásico del fútbol de nuestro continente. Sí, señor. Será una final americana. Estamos viendo al equipo de Brasil en su accionar. Y hoy, en el día de hoy, se llevará a cabo lo que será el juego por la medalla de bronce entre el equipo de Corea del Sur y de Japón. Así que esta será una final asiática y la final del día de mañana, el plato fuerte, será una, sí, señor, América. Sí, señor, sudamericana. Y por supuesto hay que destacar también que México no va a contar con Giovanni Dos Santos, el goleador del cuadro mexicano. Lamentablemente no se recuperó de la lesión en la rodilla derecha y va a ser baja para el cuadro de Luis Fernando Tena. Mientras que Mano Meneses, ganando esta medalla de oro, sin duda alguna que va a salvar su puesto, porque los resultados han sido mediocres y lo digo de manera muy contundente para el cuadro brasileño. El jogo bonito ha desaparecido del cuadro carioca y de esta manera vamos a estar viendo un bonito partido. No se lo pierdan que mañana va a estar esto bien, pero bien interesante. Alberto, antes de eso... Mira, Edwin, antes de despedirnos, bonito se puso el equipo de los Lakers de Los Ángeles. Tenemos que decirlo que han traído, que han llevado a sus filas al señor Dwight Howard del equipo del Orlando Magic. Y bueno, se ha armado este equipo de los Lakers. Yo creo que ahora sí no puede nadie con ellos. Coincido plenamente contigo, pero bueno, el hecho de que pueda o no pueda ya habrá que ver la carrera en el papel. En el papel, el equipo de los Lakers se ve sumamente refortalecido con lo que ha sido este cambio. Es un cambio, una multitransacción entre cuatro equipos en los cuales los Lakers reciben a Dwight Howard, los Denver Nuggets a Andre Iguodala, gran jugador, está en este momento con el equipo norteamericano en Londres, los Philadelphia 76ers a Andrew Byron y Jason Richardson. Y de igual manera, Orlando Magic recibe a Aaron Afalos. Así que una gran transacción, sin duda alguna, para el cuadro de los Lakers. Ya se venía comentando anteriormente que Dwight Howard no quería llegar al campo de entrenamiento de Orlando. No se iba a presentar con la franquicia floridiana, que simplemente había pedido ya su traspaso, que era el momento de cambiar de aire. Y sin duda alguna, lo estamos viendo que ahora va a ser un nuevo Lakers. Un cuadro que ya se reforzó con Steve Nash, y que cuenta con nada más y nada menos que un Kobe Bryant para lograr un gran, gran, pero gran plantel. Y por supuesto, no podemos dejar de lado a un Pau Gasol que siempre estuvo en el ojo del huracán para salir de lo que es este importante equipo. Y bueno, arman un gran equipo, un gran talento, sin duda alguna, el elenco de los Lakers de Los Ángeles. Yo creo que ya los Lakers no necesitan más para convertirse, ir más allá de ser el equipo favorito en la NBA, en ser el equipo a batir. El favorito es Miami, sin duda alguna, el campeón siempre va a ser el favorito. Pero los Lakers son grandes contendores a partir de este momento. Y anótenlo, porque va a ser una batalla épica entre el Heat de Miami, por supuesto, nada más y nada menos que los Lakers de Los Ángeles, el equipo, uno de los equipos más ganadores en la historia de la NBA. Sí, señor. Bueno, tenemos que despedirnos, Edwin. No nos queda nada más que decir por el día de hoy. Yo creo que ha estado súper completa esta edición de Idioma de Pau. Sí, señor. Antes de despedirnos, por supuesto, Stephanie Hernández logró el tercer lugar, un honroso tercer lugar para Venezuela en la categoría BMX, en el ciclismo, en lo que fue la semifinal de Londres en 2012. Vamos a estar bien pendientes, porque muy pronto va a estar de nuevo saliendo a competición, a performance, para lograr ese acceso a la final. Y quién sabe, si es una nueva medalla para Venezuela en esta modalidad, donde definitivamente hay mucho, pero mucho potencial. Mira, Edwin, Stephanie prometió mejorar su tiempo en esta semifinal y lo ha logrado. Ha pasado a lo que es la segunda semifinal y tenemos fe y sabemos que Stephanie tiene con qué llegar a la final y traerse una medalla para Venezuela. Duros rivales, pero sin embargo, creo que Stephanie tiene todo el talento y, por supuesto, está muy bien preparada para lograr la victoria en esta prueba del BMX. Dicho esto, amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy y por la presente semana en Idioma de Deporte. Como siempre, ha sido un placer compartir junto a todos ustedes. Recuerden que los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, hora de Venezuela, tenemos una cita, ustedes y nosotros, con lo mejor del mundo deportivo. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, nos despedimos y será hasta el próximo lunes. Con muchísimo más del mundo deportivo en Idioma de Deporte. Feliz fin de semana para todos ustedes. Feliz fin de semana.